Tuerte igual lo que no hay que alcanzar, adiós Hoy la verdad La verdad La verdad ¿Sabés dónde están Lina y Millie? No, ni idea Bueno, anda a despertarla que ya deberían estar aquí Hay que servirle el desayuno a la señora Angélica ¿Por qué tengo que ir yo? Vas, inmediatamente Y yo voy a la puerta a buscar los tomatitos Ya que nadie me los trae Buenos días, con permiso Buenos días Bueno, bueno, pero qué elegante que está Yo, yo Gracias Bueno, si se sienta, le sirvo el desayuno Sí, me voy a sentar, pero abajo ¿Perdón, señor? Como escuchaste, me voy a sentar abajo ¿Abajo? Sí No sé a dónde tomo el desayuno, pero ya me olvidé Pero me voy a sentar abajo Sí, lo sé en cualquier parte A veces en la cocina, otras en el comedor Ahí está, comedor Muy buen lugar para empezar Yo diría que es mejor, señor ¿Sabe qué? Me pone muy bien verlo así ¿Sí? Ah, señor Ivo Ivo Bienvenido a mi dominio, primo ¿Podemos hablar? Bueno, con permiso Señor Ivo, ¿usted ya desayunó? Sí, sí, gracias, hermano Permiso ¿De qué querías hablar? Me debes una explicación ¿Aquí me tiene? ¿Soltó el despertador? ¡Vale, putarse arriba, vamos! Y ahí se movieron ¡Vamos, Marina! Fue la que lo pagó ¿Qué? ¿Yo qué? Ay, pero mire que yo les dije Por favor, chicas, levántense Por favor Y nada Por favor, Leonardo Usted tiene que hacer algo Tiene que hablar con la patrona Y decirle que sus empleadas Duermen la mona Mira, broto La estoy contando hasta diez Para no ahorcarte ¡Cállese la boca! No es posible que gente afectada Al servicio de esta casa Tenga una conducta tan indecorosa ¿Por qué indecorosa? ¿Quiere que le diga vulgarmente lo que es? Que son unas vagas Y unas escandalosas Y les doy dos minutos Para que se vistan Y se presenten en la cocina ¿Sí? Pero, Leonardo No es necesario, Bernardo ¿Lo dejamos ahí? No sé qué querés que te explique Estoy bien, camino Me cuide qué querés que te diga No, no, no No te estoy hablando de eso No, no Fue tan grande el dolor Que le causaste a toda la familia Inclusive a mí Que la verdad que no quiero ni hablar de eso No, estoy hablando de ella De milagros De milagros Tampoco sé qué explicarte de milagros, hijo Yo vivo en esta casa también, ¿o no? Y bueno, había una fiesta No te hagas el imbécil No te hagas el imbécil Sabés perfectamente de qué te estoy hablando No, no Ese es el problema No tengo ni idea de qué me estás hablando Miren Además, a ver Decime qué te molestó ¿Que una empleada haya ido a esa fiesta? ¿O qué milagros estuviera conmigo? No te hagas el imbécil No te hagas el imbécil